El episodio de hoy con Laura Cantero es traída a ustedes gracias a la familia de Ron Pon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercados en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerido. Oye Corillo, hay veces que se nos pega la sauna por las mañanas, nos levantamos tarde, estamos corriendo tarde para el trabajo y cuando abrimos la nevera nos damos cuenta que no tenemos ni pan, leche, arroz o huevo para el próximo día. Y es por eso mismo que a mí me encanta Ron Pon, porque mi día no se tiene que dañar, yo no tengo que cambiar mi rutina de ese día para ir al supermercado a comprar estos elementos. Simplemente cuando esté saliendo de mi trabajo, entro a la aplicación de Ron Pon, verifico estas 13 categorías que tienen en su aplicación que cada una es como si yo pasara por una góndola de supermercado, añado mis productos y boom, nos fuimos. Cuando yo esté llegando a mi casa, ya Ron Pon va a estar a la vuelta de la esquina y sabes que yo voy a ser un nene feliz. Así que puedes entrar hoy a Ron Pon para que puedas descargar la aplicación, sea desde el App Store, Google Play o entrando a ronponpr.com. Y creo que teníamos bien claro que teníamos un proyecto de país en conjunto. Y yo he dicho esto otras veces, creo que nunca en un podcast, pero yo siento que si nos pudiéramos unir por Puerto Rico, como la gente se une por Guayacán y nuestros empresarios, tendríamos un país distinto. ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Laura Cantero, quien es directora ejecutiva de Grupo Guayacán, una organización sin fines de lucro fundada en el 1996 que busca promover el desarrollo económico en Puerto Rico por medio de educar a nuevos empresarios y a quienes consideran la posibilidad de ser empresarios. Así que, Laura, ¿qué está pasando? Hola Jason, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación para contarte un poco de todas las cosas que están pasando con Guayacán y con nuestros empresarios. Oye Laura, para mí es un absoluto placer tenerte aquí en el podcast porque yo entré, como estábamos hablando, a esto que llamamos el ecosistema en el 2016. Creo que bastante temprano el ecosistema, como que tiene sus orígenes o estos origins en el 2013. Pero antes de que habláramos de empresarismo, antes de que estuviese en mainstream esto de startup, Grupo Guayacán estaba dando cátedra de lo que eran estas organizaciones. Grupo Guayacán estaba ahí empezando, si vamos a mirar históricamente, el dotcom bubble. Estamos hablando de época casi prehistórica para mí, ¿entendés? Antes del internet cuando estábamos comenzando. Así que para mí es un absoluto placer poder tenerte porque creo que hablamos desde un punto de vista, y lo hablamos un poquito en el pre-podcast session, desde cómo los negocios, no cómo los startups, que a veces esta mira por el enfoque en tecnología que tenemos, pero cómo los negocios pueden hacer un cambio en la vida cotidiana de una persona, pero a nivel económico y como modelo de cambio en Puerto Rico. Y para ir un poquito más atrás y darle cómo comienza la conversación, ya hablar después de lo que vamos a entrar a lo que es Guayacán, me parece muy interesante tu inicio. Estudia economía en UPenn y eventualmente hace una maestría, un general MBA en lo que es el Institute of Entrepreneur, el IE en España, en Madrid. En el Instituto de Empresa en Madrid. Exacto. Pero para las épocas en que estás estudiando, y tampoco es diciéndote aquí, ya lo que es vieja, pero eran épocas pre-startup, esto de que emprender era cool, era trendy, ahora todo el mundo lo hace en Instagram. Esa conversación de ser tu propio jefe de emprendimiento, de mira, puedes crear negocio, ¿era lo que en tu educación se formó o fue algo que ya en tu práctica como profesional te diste cuenta que era una posibilidad para un cambio económico? Para nada. Me encanta que me hagas esa pregunta porque si tuviera que volver a vivir la película, que obviamente no se puede, creo que me aconsejaría a mí misma en esas dos fases de estudiante a tener un poco más de apertura mental hacia los temas más empresariales. O sea, me da risa que me digas que no me vas a decir vieja, pero para estos temas sí soy un poco vieja porque soy de una generación que no se les educó para ser empresario. De hecho, o sea, y te cuento un poco de mi trasfondo a tu pregunta, pero esa fue una de mis grandes frustraciones cuando llegué a Grupo Guayacán en el 2013. Cuando me explican la razón de ser de Guayacán y en el momento que se había fundado hace ya 25 años, yo sentí frustración al principio porque pensaba, contra, yo era una nerda, yo era una súper estudiosa, yo pensaba que estaba haciendo todo bien para formarme en mi carrera y a mí nadie me dijo que el empresarismo y la inversión en las empresas locales podía ser importante para Puerto Rico. Así que me sentí un poco como en desventaja, como que en buen español me sentí cheated, o sea, porque yo nunca tuve un mentor o un jefe que me explicara la importancia de esto para Puerto Rico desde un punto de vista de desarrollo económico y de proyecto de país. Así que la persona que me trae a Guayacán, que fue Francisco Briarte, que es miembro de nuestra junta de directores, me acuerdo que me dijo, no te frustres, usa todo eso que estás sintiendo y canalízalo haciendo cosas a favor de nuestros empresarios. O sea, que sin duda este tema de empresarismo y de la importancia que tiene el poder crear un negocio no estaba presente, o sea, ni cuando estudié bachillerato en la Universidad de Pensilvania, ni cuando hice la maestría en Madrid que todavía, o sea, ya habían pasado, pasaron muchos años entre una cosa y la otra. Y como quiera, te diría que cuando fui a la universidad todavía mi generación se educaba para ser empleado. En mi caso, al estudiar finanzas nos educábamos para ser banqueros. Eso era lo que, eso era lo que era lo correcto. O sea, estamos hablando de un momento antes de la crisis financiera, o sea, todavía era, era cool y era deseado desarrollar una, una carrera en la banca. Y esa ha sido una de las cosas que yo pienso en el contexto de Puerto Rico. Pues Puerto Rico tiene mucha gente súper talentosa que siguió ese mismo camino que yo en el mundo de las finanzas y la banca. Y uno de mis grandes retos hoy en día es, es cómo abrirle la oportunidad a la gente con ese trasfondo, a que sientan que pueden contribuir a ese ecosistema que tú mencionabas. En el caso de la maestría, que yo me fui a hacer la maestría en el 2009, pues ya el tema de startups y de empresarismo se hablaba un poco más. Pero, pero tan arraigadas están las creencias de mi generación, yo creo, que yo, yo lo veía como un track separado. Y yo decía, ah, mira, hay un venture lab en la universidad, pero mira, en verdad eso no es para mí, porque yo soy banquera. O sea, allá los muchachos que quieran hacer su negocio de marquesina, eso no es para mí. Y de hecho, uno de mis grandes arrepentimientos en el contexto de la maestría es que yo no me di a mí la oportunidad de investigar eso. O sea, yo como que seguí con mi camino más cuadriculado y sí escuchaba. O sea, porque se escuchaba muchísimo más que cuando estaba en la universidad, pero yo lo veía como, como un track separado. Lo que pasa es que no sabía que la vida me iba a poner a Guayacán en el camino. Así que, un poco a tu pregunta de, de si me eduqué pensando en eso, para nada. Eventualmente trabajas, si no me equivoco, en una de las Big Four y estuviste a cargo en Panamá. Sí. ¿Cómo pasa este? Fíjate, te hago una pregunta antes, que no tiene que ver mucho con empresarismo, pero sí me gusta atacarla por mi edad y quizás poniéndome yo en los zapatos de la gente que nos puede escuchar. ¿Por qué decidiste hacer la maestría con ese gap de tiempo? Porque es una conversación muy interesante donde, y esto ya lo mencioné en el episodio anteriormente, pero lo menciono otra vez, mi familia me preguntó recientemente si yo pensaba hacer maestría. Y yo como que, corillo, yo acabo de estudiar 14 años en high school, acabo de estar 4 años más en universidad, como que yo llevo 18 años estudiando, como que esta no es la que hay. Y mi papá me mira bien serio y me dice, loco, ¿tú en verdad piensas que tú has estudiado 18 años, tú has atendido el salón de clases por 18 años? Y yo como que, that's a good point, pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Y creo que muchas personas a veces buscan en esta dinámica de la universidad en, dale, salí de bachillerato, pues lo correcto es ir directamente a una maestría. A mí no me gusta, de nada que yo no he pasado a la maestría, quizás no sé quién debe hablarlo, pero pienso que uno realmente aprovecha la maestría cuando tiene una experiencia laboral, no simplemente ir de un salón de clases a otro, pretendiendo que vamos a aprender en este salón de clases cuando haya lo que se llama vida. Y fuera del salón de clases ocurren muchas cosas. Bueno, pues yo te felicito, Jason, porque creo que eres la persona que mejor ha articulado exactamente cómo yo me siento. O sea, eso fue a propósito. En mi caso, para mí era bien importante tener experiencia de trabajo. O sea, y cuando te digo eso, te digo también que, o sea, yo empecé a trabajar los veranos a los 14 años. O sea, que yo siempre era un poco como hustler en ese sentido. Yo siempre estaba buscando cosas que hacer, aun cuando era estudiante de high school y después en universidad también. Pero creo que tienes toda la razón que, y no conozco suficiente como para decirte si es un fenómeno de Puerto Rico, pero sí siento por gente inclusive que tengo en el equipo de Guayacán, que hay como esta recomendación genérica de, ay, terminaste el bachillerato, te fue súper bien, bueno, pues vamos para la maestría. Y coincido 100% contigo que uno no le saca todo el jugo que puede sacarle a la maestría sin tener experiencia de trabajo. Porque realmente, ¿qué tú sabes sobre lo que quieres hacer con tu vida cuando te gradúas de la universidad? Pues honestamente, muy poco. O sea, yo agraciadamente tenía como que mucha claridad en ese sentido. Te acabo de decir que yo estudié para ser banquera. Pues yo sabía que, pues tenía que ser banquera. So, me encaminé, digamos, hacia eso. Y no tuve un career path muy tradicional, pero esperé, o sea, 6, 7 años para ir a hacer la maestría. En un momento donde yo estaba en una coyuntura en mi vida donde sentía que eso era lo correcto. O sea, y donde ya había tenido suficiente variedad de experiencias como para sacarle el jugo. So, ese fue como la primera movida no tradicional. Es que todos mis amigos o mis peers de edad se fueron a hacer la maestría mucho antes que yo. Inclusive me decían que yo estaba perdiendo el tiempo trabajando y que dejara de ser tan workaholic y que pensara en dónde iba a ser mi maestría. Y yo no les hice mucho caso, gracias a Dios. Y lo segundo fue que decidí ir a hacer la maestría a un sitio también poco tradicional como es el Instituto de Empresa en Madrid. Y eso se me cuestionó mucho también. Porque me decían, ay, no, pero ya tú estudiaste en UPenn. O sea, pues nada, pues obviamente te tienes que ir a hacer un MBA en una Ivy League. O sea, una cosa bien fancy. Pero eso es exactamente lo que yo no quería. Es como que quedarte en la misma burbuja, pensaría yo. Exactamente. Y ya yo había trabajado y vivido lo suficiente como para saber que no quería volver a la burbuja. Y que ya había tenido ese tipo de experiencia. O sea, que uno también buscando diversidad de experiencias y diversidad de what am I gonna do next. O sea, en mi caso particular también, un factor era importante para mí que yo me tenía que pagar la maestría 100% de la maestría. O sea, que yo sabía que en el momento que lo hiciera iba a ser porque era algo que yo de verdad quería hacer. No para como que tengo que check it off a box y cumplir con algo o con alguien. Pues no, pues sí le voy a invertir. O sea, dos años de mi vida y todo este dinero. Porque, o sea, es un compromiso financiero. No importa dónde uno decida hacerlo. Y yo decía, bueno, pues no. Pues tiene que ser algo súper, súper especial. Y la verdad es que, o sea, hasta que ellos me vinieron a reclutar yo ni sabía que el Instituto de Empresa existía. O sea, que ellos vinieron a una visita a Puerto Rico a reclutar estudiantes en Puerto Rico. Y un amigo me invitó. Y yo por acompañarlo a él fui. Y así me reclutaron a mí. O sea, que tampoco fue una decisión como que muy pensada y muy racional. Simplemente llegó en la coyuntura correcta donde yo pensaba que ameritaba un cambio. Sí. Suerte. Como estábamos hablando, como que oportunidad coincide con preparación. Exacto. Y estaba ese puntito y tú tomaste la oportunidad que se te presentó. Exacto. Cerrando ese medio paréntesis que hicimos ahí. Estudias en Madrid y eventualmente pasas a Panamá con EY, si no me equivoco. Correcto. Y de EY pasas a Puerto Rico. ¿En qué momento dentro de esa transición, que lo hablamos un poco con tu bachillerato, pero en qué momento sucede este ajá moment? Que tú dices, ok, el empresarismo y el apoyar a empresas puede tener un cambio y puede hacer la diferencia en Puerto Rico como sociedad. No solamente como ver el lucrarse en la cabeza. Yo creo que eso pasa con el empresarismo. Y está súper cool el ego de ser empresario. There's a self-reward system que funciona muy bien. ¿Pero en qué momento tú te diste cuenta que eso podía ser un cambio a nivel social? Pues mira, te diría que I wish I could take the credit. Ok. Y no, como todo lo otro que te he contado, pues no fue un proceso muy lineal. En mi caso, después de la maestría en Madrid, me fui a Panamá. Pues esencialmente porque fue una de las dos ofertas de trabajo que tuve después de la maestría. Y escogí Panamá por una razón personal, porque ya yo me había hecho novia de mi esposo, que es puertorriqueño. Y yo pensé que entre los dos lugares, que eran Panamá o Bogotá, en Panamá iba a ser más fácil para él conseguir trabajo. O sea que, de nuevo, fue una decisión muy irracional. Y tenía que empezar a trabajar rápido porque tenía que pagar la maestría. No te miento si te digo que en aquel momento me hubiera encantado encontrar una oportunidad en Puerto Rico. Pero pues, no te tengo que decir cómo estaba Puerto Rico en el 2010. Sí, estamos post-crisis inmobiliaria. Y realmente no encontré. Busqué. Busqué, busqué, busqué. Y una de mis grandes frustraciones era no encontrar. Pero yo dije, bueno, pues nada, pues como todo en la vida, uno se va donde están las oportunidades. Y fue la oportunidad de Ernst & Young en Panamá la que mejor cuajó en aquel momento. Pero todavía no era pensando en nada de esto empresarial. Porque, o sea, era hacer consultoría en bancos que era, o sea, bien relacionado con lo que yo hacía antes de la maestría. Así que te diría que estuvimos ahí y la decisión de regresar a Puerto Rico tampoco se da por una decisión mía o por un trabajo mío. Resulta que le surge una oportunidad de empleo a mi esposo. Y yo no estaba, o sea, esto es horrible decirlo así, pero yo no estaba acostumbrada a tomar decisiones profesionales por la vida de otros. Y, pero fue esta cosa tan poco racional, o sea, fue una sorpresa para él, no fue un trabajo que él buscó, o sea, para nada. Estábamos los dos trabajando establecido full time en Panamá. Y le surge una oportunidad de empleo y fue como una reacción visceral, fue como ahora es el momento. Nosotros, nosotros queremos regresar a Puerto Rico, queremos tener a nuestros hijos en Puerto Rico. Pues es ahora o nunca. Como dos hippies. O sea, como que echa todo lo que tienes en una maleta y móntate en el avión y no mires para atrás. O sea, de hecho, mi jefe en Arseñón me dijo de loca para abajo. O sea, cuando yo le fui a renunciar, él no podía ni creer lo que estaba escuchando. Y cuando a mi esposo le hacen esa oferta de empleo, nosotros estábamos aquí en Puerto Rico. Y a mí me entró como un panic attack, porque él me dice, Ay, Dios mío, acabo de aceptar esta oferta. No te asustes, pero tenemos que estar de regreso for good en tres semanas. Y a mí se me cayó el mundo. O sea, porque yo tenía unas ansias de regresar y contribuir que son bien difíciles de explicar. O sea, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando en la diáspora entiende lo que Puerto Rico te hala. O sea, te hala de una manera tan, o sea, tan poco racional. Porque nosotros estábamos súper bien en Panamá, nos acabábamos de casar. Éramos una pareja joven, los dos banqueros. O sea, estábamos súper bien en Panamá. Pero no era Puerto Rico. Y ese hecho de que no era Puerto Rico y que nosotros estábamos, como quien dice, desperdiciando nuestra juventud, dando unas batallas que no eran las nuestras. Eso nos pesaba tanto y tanto. Que nos sentábamos en el sofá a hablar y era como que, Dios mío, pero ¿cuándo es que se va a dar la oportunidad de nosotros poder contribuir y devolverle a Puerto Rico todo lo que nos ha dado? O sea, teníamos eso en común. Y obviamente eso ayudó al brinco, ¿no? Claro. Y dimos el brinco. Pero cuando él me dice que tenemos que volver en tres semanas, yo fui a almorzar con un amigo que, de hecho, es un empresario. Que también es exalumno de Guayacán, el señor Gualberto Rodríguez de Caribbean Produce y Semillero Ventures. ¿Shabra a Gualberto? Shabra a Gualberto porque tiene la culpa de esto que voy a contar. Y Gualberto me dice como que, esto está brutal, que ustedes regresen. Pero mira, tú no puedes volver a Puerto Rico para trabajar en esa porquería que tú trabajas. No uso la palabra porquería, le dejo a su imaginación todos los adjetivos que usó. Hablando de la Big Four. Y yo le dije, pero, pero espérate, 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 espérate. ¿Cómo que lo que yo hago es una porquería? Y me dijo, si eso es una porquería. Puerto Rico necesita gente como tú trabajando por el país en diferentes espacios. En ese momento yo le dije, pues te echabaste, baby, porque yo no voy a entrar a gobierno. Eso es una regla. Así que, pues yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y me dice, pues mira, yo estoy en la junta de esta fundación que es Foundation for Puerto Rico. Y yo quiero que antes de que tú decidas y te pongas a buscar trabajo, o sea, o en Earth and Young aquí, o en los bancos, o en todo lo que para mí era conocido. Y en tu mundo. Exacto. En mi mundo, yo quiero que tú conozcas a las personas de Foundation for Puerto Rico. Y en ese mismo viaje, o sea, todavía no he empacado. Sí, todavía estás en el shock de que nos mudamos. En ese mismo viaje conozco al equipo de Foundation for Puerto Rico y al día siguiente me hacen una oferta. O sea, que gracias a Gualberto, yo tengo la enorme fortuna de ir a hacer esa mudanza con oferta de trabajo en mano. O sea, ellos nunca me... O sea, tú no sabes lo que para mí fue eso porque te daba a ti una tranquilidad distinta. Lo que pasa es que me estaba planteando empezar a trabajar en una fundación de reciente creación que era para trabajar por el desarrollo económico de Puerto Rico, pero yo no tenía idea de cómo trabajar en un non-profit. O sea, en aquel momento te diría casi que no tenía interés en trabajar en un non-profit porque era algo tan extraño para mí. O sea, y tan desconocido. Esa es la cosa. Acabo de darme un punto que es lo desconocido. Y yo creo que en el mundo de non-profits rara vez se habla en una escuela de negocio. Yo creo que en mis cuatro o cinco años también llevo el cabida. No necesariamente es que yo esté atendiendo a las clases 100% o que tenga todos mis sentidos en la clase. Pero yo nunca he escuchado a un profesor, sea de marketing, sea de finanzas, sea de desarrollo de empresas, hablarle cómo es un non-profit. Y la gente piensa, en mi opinión, y estoy mirando a la gente de mi edad que... Y quizás puede ser gente de mucha edad, quizás estoy generalizando, pero... Abre el non-profit, el non-profit automáticamente hace dinero o puede ayudar a las comunidades, pero no hablamos de cómo tienen que levantar dinero, de cómo tú manejas el equipo interno, cómo funcionan las regulaciones, la a nivel federal. Mira, eso yo lo aprendí todo cuando llegué a Guayacán, que eso, o sea, te... Todo un brinco como que medio rápido. Te cuento ese cantito que nos falta porque, o sea, yo creo que... Creo que lo que sí he aprendido es que las non-profits tienen un rol sumamente importante en la sociedad, en cualquier sociedad, pero en Puerto Rico específicamente asumen un rol que no están siendo cubiertos por otros espacios. Pero por eso, los non-profits tienen que ser manejados con muchas de las herramientas que también necesitan los empresarios. Manejar un non-profit no es distinto a manejar tu propio emprendimiento. Lo que sí es distinto es cómo se generan esos ingresos y cómo se utilizan los ingresos para el servicio que se le hace a la comunidad. Pero, o sea, la mecánica es la misma. Sí, la diferencia principal es que al final de año el dinero que esté se tiene que reinvertir en algún proyecto de la organización y no hay dividendos que puedan ser dados a las personas. Y no va a bolsillos de nadie. Exacto. Pretty simple. Pero eso hay mucha gente que no lo entiende todavía. Y, de hecho, yo no lo entendía cuando empecé en ese mundo. Así que volví a Panamá, hicimos la mudanza en tres semanas, empecé un 8 de marzo en Foundation for Puerto Rico. Y tuve la enorme fortuna, no solamente estaba Gualberto en esa junta, sino que estaba Francisco Uriarte, a quien mencioné ahorita, que en aquel momento presidía la Junta de Guayacán. En Foundation, pues, empezamos a ver, o sea, cuáles iban a ser las áreas de enfoque, qué queríamos impactar y la fundación en aquel momento, tenía claro que quería hacer algo por los empresarios de Puerto Rico del lado de la exportación. O sea, estimular a que más empresarios puertorriqueños pudieran exportar sus productos y servicios fuera de Puerto Rico, siempre con la visión global y todas estas cosas. Y para ese proyecto en particular que me encargaron, hicimos una colaboración con Guayacán. Así que así es que yo llego a conocer a Guayacán como organización en más profundidad con aquel sombrero de Foundation. Y te dije ahorita que comencé un 8 de marzo. Y a finales de julio, Francisco me ofrece la dirección de Guayacán. O sea, que yo estuve bien corto tiempo en Foundation. Fue casi como una coyuntura. Y decirle que sí a Francisco, después de casarme con mi marido, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y ha sido la decisión más life-changing, aparte de ser mamá, que eso vino después. Pero a mí Guayacán me cambió la vida. Y me cambió la perspectiva. Un poco a tu pregunta de por qué estas cosas son importantes para los empresarios y para Puerto Rico. Así que yo estoy en deuda con Francisco por haberme reclutado tan rápidamente. Y decirle que sí a Francisco y a Guayacán y a Puerto Rico tampoco fue una decisión racional. O sea, y esto a mí me gusta contarlo porque nadie lo sabe. Que es que, o sea, yo le dije que sí en un almuerzo. Sin contratos, sin salarios, sin ofertas, sin nada. O sea, que no hubo reuniones con recursos humanos. Nada. ¿Estás disponible? Dale. Fue como, ¿tú quieres hacer esto? Y yo como que, no te entiendo lo que me estás preguntando. Y él, bueno, pues que nada, pues que si mira, quieres hacer esto, tenemos estos retos, esto y lo otro, y qué sé yo. ¿Qué? ¿Quieres hacer esto? Y le dije que sí, sin titubear. O sea, yo no tenía, pero ni una onza de duda en el cuerpo. Y eso, eso es bastante espectacular. Y recuerdo que me dijo, pues qué bueno, porque el Guayacán Venture Accelerator comienza mañana. Ah, mira qué bien. Así mismo. Y alguien, entonces me dice, y alguien tiene que ir allí por la mañana a decir que es la directora. Y yo me acuerdo, Jason, pararme frente a un salón de clase que estaban empresarios como Carlos Covian de Covian Media, como Iris y Tom Vincent de Primera, como Joel Rivera de Ultimate Solutions, y estar petrificada y decir, pararse frente a un grupo de gente que uno nunca ha visto en su vida ni saben quién es uno. Para decir como que, hola, buenos días, yo soy la directora de Guayacán. ¿Qué está pasando? Me temblaba la voz literalmente. Pero Guayacán tiene una particularidad que es difícil de describir, que es que tiene una red de personas bien especiales atadas a la organización. Y yo siempre digo que cuando yo llegué así medio de paracaídas, esa gente tenía la opción de o trabajar conmigo, o decir, mira, yo no sé quién es esta nena, como que tú sabes, vamos a ver qué hace. Todo el mundo que estaba ya involucrado con Guayacán me dio la bienvenida y creo que teníamos bien claro que teníamos un proyecto de país en conjunto. Y yo he dicho esto otras veces, creo que nunca en un podcast, pero yo siento que si nos pudiéramos unir por Puerto Rico, como la gente se une por Guayacán y nuestros empresarios, tendríamos un país distinto. O sea que yo siento mucha responsabilidad de cuidar esos espacios donde podemos lograr grandes cosas para la gente que atendemos. Así que así yo llegué a Guayacán. Pero déjame añadir también ahí, porque quiero hacerle el hincapié, es que Puerto Rico piden distinto gracias a Guayacán. Como que creo que son sobre 2.000 empresarios, sobre 750 empresas, son sobre 20 millones de dólares en conjunto que han logrado levantar para distintas iniciativas y estos programas. Y desde 1996 son 25, 26 años que se cumplen ahora en el 2022. Y tú mencionaste a Carlos Cobián, pero entiendo también que Cristian González de Uenwer ha pasado por GBA. Al igual pasó Ricardo Álvarez Díaz, de Álvarez Díaz Villalón, Sofía Stolberg de Piloto 151. Y estoy seguro que si sigo buscando en la lista hay un montón de mentores y mentoras que han pasado por el podcast que pueden vouch for that. Como que pueden decir, sabes que Guayacán ha hecho una diferencia antes y después. Y yo creo que cuando tú entras, ¿sabías lo que hacía Guayacán antes? ¿O tú desconocías completamente hasta que llega Gualberto y te dice, como que ve, esto es lo que hay con Francisco? Yo sabía qué es lo que hacía Guayacán, pero conocía el lado de Guayacán que no son los programas, que es el lado de los fondos de inversión, que es el lado que menos gente conoce. O sea, y lo conocía desde cuando estaba en la banca aquí en Puerto Rico después de graduarme de la universidad porque tú dijiste ahorita algo al principio que a mí me parece súper relevante, que es que Guayacán estaba hablando de estos temas antes de que... De que fuesen fucking cool. Exactamente. Esa es la manera más elocuente de decirlo. Y eso es cierto. Y Guayacán a principios de los años 2000 empezó a hacer una conferencia anual que llamó Puerto Rico Venture Forum. Eso fue Francisco Oriarte con otros que estaban involucrados en ese momento. Y yo había escuchado de esa conferencia, que esencialmente era una conferencia para conectar empresarios con inversionistas de fuera de Puerto Rico que quisieran conocer los proyectos y invertir en ellos. Así que yo sabía esa parte, pero no tenía idea de, digamos, la oferta programática que habían desarrollado. Así que cuando dije que sí, realmente no entendía muy bien a qué estaba diciendo que sí. Al extent. Enterprise sale en el 2005. Correcto. Enterprise sale como... Que me parece interesante porque ahora hablamos de la competencia de startups. Como te dije, yo tengo un issue con la palabra startup porque... Bueno, es bien cool cuando hablamos de startup y miramos a un Uber. Miramos... Es más, vamos a mirar el libro entero que hay que se llama How I Built This que sale de Guy Ross del podcast. No te habla donde crean Airbnb, donde crean Uber, donde se crea Instagram. Y todas estas empresas pasan en un periodo de tiempo muy interesante que es del 2008 al 2010 por poner un glimpse. Salen en Silicon Valley con unos estudiantes que ya habían tenido también una experiencia previa en otras compañías. Y hay muchos denominadores que suenan bien fucking lindos en papel. Suenan bellos. Sabes que yo puedo tratar de tener todos esos denominadores en común. Puedo ser estudiante, puedo estar en la misma fecha. Y las probabilidades de que pasen de la misma manera son bien difíciles. Y entonces hablamos de startups como es la única manera de mirar un negocio moving on desde el 2018 al 2019 donde todo tiene que ser una tecnología, donde la tecnología tiene que ser patentizada, donde tenemos que estar inventando nuestras ideas, donde no tiene que estar en el mercado. Y no necesariamente tiene que ser así. Como que puedes tener negocios que sean físicos, de que vendan un producto, de que crees tu marca como hace 20 años se soñaba. Y entonces, mala mía, voy a decir algo. Sí. O sea, nuevamente te felicito por esa visión. Yo creo, yo coincido plenamente contigo y no solo yo en mi carácter personal, sino Guayacán como organización coincide en lo que tú estás diciendo. Yo voy a usar un quote de Keith McGregor de Georgia Tech que es el lead instructor de nuestro programa de I-Core. Y yo recuerdo hace muchos años cuando empezamos la relación con ellos, Keith dijo en una conferencia aquí en Puerto Rico que a startup is a temporary state. It is. O sea, que nosotros no podemos aspirar a ser un startup forever. Y a mí esa frase realmente me cambió la forma de ver todo este mundo del ecosistema y algunos de los retos que tú mencionas. Pero tú hablaste al principio del podcast y lo dijiste ahora también como que mencionaste las marcas, ¿no? O sea, las marcas que ustedes conocen dijiste. Y yo invito a todos los que estén escuchando el podcast a que piensen cuáles son esas marcas o esas empresas locales con las cuales ellos se identifican. Yo te apostaría que la mayoría de las marcas y las empresas con las cuales los puertorriqueños nos identificamos no son startups. Tú mencionaste unos casos de éxito brutales entre los guayacanes que mencionaste ahí que han estado en el podcast. Ninguna de esa gente es un startup hoy en día. O sea, ni Carlos Cobian, ni Wubenware, ni Sofía en piloto, ni Ángel Pérez en Truxolid. Esa gente no son startups. Fueron un startup en un momento, pero la composición de las empresas puertorriqueñas no son en su mayoría startups. si vamos a pensar en las empresas que tienen un verdadero impacto en sus dueños, en sus empleados, en sus comunidades y en Puerto Rico, pues la mayoría no son startups. Lo que pasa es que en el 2005 cuando Enterprise se crea como el primer programa para startups o empresas incipientes que no quiere decir otra cosa que no sea una empresa que está empezando o está en una etapa temprana. You start up. Exacto. Se crea por este tema que te contaba ahorita del lado de inversión porque estoy segura que tienes que haber escuchado la frase money follows good deals y pues Guayacán tiene todo un lado de inversión que podemos hablar en otro podcast y el management de Guayacán en aquel tiempo encabezado por una persona que se llama Bob Dávila que todavía da talleres para nosotros decía contra es que los empresarios en Puerto Rico todavía no están ready para ese modelo de inversión que Silicon Valley hizo famoso que podemos hacer nosotros como entidad sin fines de lucro en Puerto Rico para play our part y poner nuestro granito de arena para preparar a esos empresarios desde un punto de vista educativo así que lo primero que te digo es que Enterprise se conceptualizó sí como una competencia para startups pero como un proceso educativo de aportarle a los empresarios en Puerto Rico el conocimiento al cual no tenían acceso conocimiento que a lo mejor era bien normal en una universidad en Silicon Valley o sea estoy seguro que en las universidades que son conocidas mundialmente por el tema de empresarismo como es un Stanford o un Babson College pues o sea eso es pues tú sabes pan nuestro de cada día pero en Puerto Rico inclusive los jóvenes como tú no tenían no tienen pero no tenían en aquel momento tampoco en el 2005 acceso a este tipo de herramientas así que Enterprise se conceptualiza como un programa para cerrar un poco esa brecha y proveerle a los empresarios puertorriqueños o a los wannabe empresarios que todavía no eran algunas de esas herramientas para maximizar sus probabilidades de éxito en sus negocios así que lo primero que te diría que estuvo bien claro que el empresario tenía que venir a Guayacán a aprender y que nuestro principal rol o sea más allá de el networking la mentoría la chulería de ir a un coctelito o a una fiestecita o a un jangueo o a un lo que sea lo primero 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 era que venías a Guayacán a aprender en un espacio seguro donde por nuestros propios networks de la gente que ha estado en Guayacán a través del tiempo pues ibas construyendo una comunidad que tú lo mencionaste ahorita hoy en día esa comunidad es un ecosistema pero al principio literalmente eran cinco gatos que se juntaban a decir ok vamos a ver cómo podemos ayudar a estos muchachos por el bien de ellos y por el bien de Puerto Rico y eso es lo que yo creo que hace a Guayacán bastante único y bastante o sea y precursor como tú decías quizás un poco adelantado a sus tiempos pero esa es la visión de nuestro fundador que esto no lo sabe nadie tampoco y no me lo has preguntado pero te lo voy a contar porque es importante Guayacán fue fundado por Ricky Atzuar que era un muchacho que la mayor parte de su experiencia era en gobierno en el banco gubernamental de fomento rest in peace y en el banco de desarrollo económico y o sea gente de tu generación ni siquiera entiende esto pero por eso es que yo lo cuento Ricky trabajaba en gobierno en un momento donde la situación de liquidez de Puerto Rico era muy distinta a la que vivimos hoy en día o sea había muchos chavos esto es Rosselló Padre correcto esa época y él decía esto no es desarrollo económico a largo plazo we're getting it wrong lo estamos haciendo mal si nosotros queremos impactar verdaderamente la economía de Puerto Rico a largo plazo tenemos que apoyar a los empresarios y educar a los inversionistas para que puedan invertir en estos empresarios para que los empresarios puedan fundar crecer y escalar sus operaciones de Puerto Rico para el mundo y Ricky tenía bien bien claro que eso no podía ser un esfuerzo de gobierno que tenía que ser un esfuerzo privado que tenía que ser tener una junta privada y que tenía que ser una entidad sin fines de lucro para que nadie se lucrara en el proceso así que Ricky deja su carrera en el gobierno para fundar Guayacán y fallece el mismo año que funda Guayacán a los 36 años oh shit exactly así que a mí ¿qué es lo que a mí me mueve? que Ricky nunca le dio tiempo a la vida para verlo Ricky no tenía forma de saber cómo iba a cambiar la economía de Puerto Rico qué eventos mundiales iban a shape todo lo que estamos viviendo ahora y tuvo la visión la perseverancia o sea y montó la estructura o sea Guayacán se funda un 13 de junio y Ricky fallece un 2 de agosto o sea te estoy diciendo que así que cuando a mí me hacen este cuento en el 2013 yo siento mucha 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 responsabilidad de continuar ese legado y todas las personas que estuvieron antes de mí sienten ese mismo nivel de compromiso o sea imagínate que cuando Ricky fallece tienen que rápido o sea tenemos una organización so someone has to run it así que identifican a Clotilde Pérez que había trabajado en el banco de desarrollo económico con Ricky y la contratan y el papá de Ricky le presta un cubículo en su bufete de abogado para que ella pueda correr Guayacán después de Clotilde entra Francisco después de Francisco Bob y el resto es historia pero pero o sea Guayacán tiene unos inicios bien poderosos o sea y bien bien fundamentados desde el punto de vista de qué era lo que era bueno para Puerto Rico y bajo qué estructura se montaba para que oye no te lo he dicho pero hasta el nombre de Guayacán no es casualidad el nombre lo escogió Ricky porque el Guayacán es una madera que tarda mucho en crecer pero tiene raíces bien profundas y él decía esto se tiene que montar para que nada nos tumbe pero tenemos que entender que esto no es un check the box un proyecto de hoy para mañana esto es un proyecto de largo plazo para Puerto Rico un maratón exactamente así que estamos entrando en la tercera vuelta del maratón uno te agradezco que mencionele eso a la historia porque yo creo que yo soy bastante proud del research que hago y de cómo me preparo para las entrevistas porque considero que es una falta de respeto no hacerlo hacia la persona que está al frente más allá a los escuchas los escuchas again whatever esos llegan pero a la persona que está al frente creo que es una falta de respeto no estar preparado y eso no sale en el research esta parte de la historia del lado no quiero llamarlo el lado emocional pero el lado real sí pero es que la gente piensa hablamos a veces de motivo y suena soft y fantasía y suena ideal idóneo como queramos llamarlo pero esto es un caso real esto es un caso donde te puede pasar a ti y a mí nos puede pasar a Dios quiera que no verdad no a Conwood pero nos puede suceder a cualquier persona conocida y yo creo que historias así salen mira la fundación Stefano Steinbacher yo todavía me recuerdo el momento que pasó lo de Stefano y historias así continúan y dejan un legado y marcan un antes y después en nuestros periodos de vida eso uno eso es súper interesante te lo agradezco porque no pensé que no sabía y desconocía completamente que eso también es bien cool que a veces como que conozca cosas que sean tan emotivas en el podcast porque lo haces real vamos a hablar de Enterprise y después te pregunto de iCorps porque quiero hablar de iCorps y creo que ese fue como uno de los primeros proyectos full en el desarrollo de Guayacán desde que tú está pero cabe que mencionar que Enterprise que estuvimos hablando que fue este primer taller este primer lo que hoy conocemos como encubadora y lo que hoy conocemos como programas de Startups el primer primer programa que ayuda a negocios incipientes como tú lo mencionaste para no hablar de Startups nace en el 2005 y tiene su convocatoria abierta cierra el 21 de abril que eso es miércoles jueves me corrigen calendario vamos a ver calendario donde está Jason creo que jueves jueves 21 de abril esto sale lunes 4 de abril lunes 4 no si 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 lunes 4 de abril exacto si como pueden ver los calendarios no somos muy buenos amigos pero les quedan 3 semanas básicamente un poco menos de 3 semanas para que puedan solicitar a este programa de Enterprise de Grupo Guayacán yo creo que una de las incógnitas más interesantes cuando hablamos de programas empresariales es ¿debo solicitar? ¿no debo solicitar? ¿me van a acoger? ¿no me van a acoger? ¿qué debo tener? ¿para quién el programa? ¿qué empresas pueden solicitar? ¿y cuál es ese perfil de empresario? yo creo que es bien importante hablarlo y esto fue una pregunta que quería hacerte pero la conversación ha ido tan cool de cómo ha cambiado ese perfil de empresario desde que tú entraste porque a veces hablamos de perfiles de empresarios como si algunos están bien están mal que si no debe ser el joven estudiante pero otro tema que quizás lo podemos atar con esto del perfil es cómo los perfiles han cambiado luego de la pandemia luego de marzo 2020 y cómo han cambiado también después de María creo que son como que dos antes y después que tiene Puerto Rico de cómo ese empresario se ha decidido lanzar o ese quizás wannabe entrepreneur se convierte en un dueño de negocio así que habla un poquito más de lo que Enterprise las personas que pueden solicitar dónde pueden conseguir la convocatoria pues gracias por la oportunidad de contarte de la convocatoria voy a eso ahora pero quiero contestarte lo del demographics primero porque me parece que una cosa ata con la otra yo creo que tienes mucha razón de que los demographics de las personas que participan de este tipo de programas han ido cambiando con el tiempo hay una cosa que para mí honestamente me huele a la cabeza desde el huracán María la demanda para los programas de Guayacán across the board se ha disparado como nunca antes en la historia de la organización o sea que no te lo he dicho con todas las palabras ¿verdad? pero los programas de Guayacán se organizan por etapa así que tú mencionaste I-Core ahorita pues ese es el programa para la gente que tiene una idea y honestamente Jason ese es el programa con mayor waiting list de todos los programas de Guayacán entonces yo digo que cosa más brutal que a medida que el contexto esto se ha ido poniendo cada vez más complejo o sea por huracanes, terremoto, pandemia y todo lo que ya sabemos aún así la gente no se quita más y más y más y más personas quieren lanzar negocios nuevos en Puerto Rico o sea que eso sin duda es o sea la mejor fuente de gasolina para nosotros este así que estamos organizados por etapa Enterprise es como el programa del medio porque es para empresas en etapa temprana o empresas incipientes y volvemos ahora a los requisitos y también está el Guayacán Venture Accelerator que es el programa para empresas más maduras que hablamos ahorita en el contexto de Coyang Media Wovenware RockSol y Piloto y todos los que mencionamos ahorita o sea que across the board hay más demanda el demographic en términos de edad ha ido cambiando o sea porque cuando Enterprise empezó en el 2005 había una primera parte de Enterprise que era un business idea competition para estudiantes la idea era empezar a identificar y sacar esas ideas de los universitarios cool y ese gap ahora mismo en el 2022 lo estamos cubriendo más con I-Core porque ya Enterprise ha evolucionado a no ser un programa para ideas es un programa para empresas que ya están operando o sea que eso es como que cuando me preguntan lo de los requisitos eso es lo primero que te diría en Enterprise estamos buscando empresas en etapa temprana pero que ya estén operando o sea que es importante que ya tengas un alguito de tracción en ventas un modelo probado no puede ser una idea de yo quiero vender esto para eso vamos a I-Core para eso vamos a I-Core correcto generalmente decimos que son empresas que deben tener menos de 5 o 6 años yo siempre digo que nosotros somos flexibles porque el ecosistema de Puerto Rico tiene sus particularidades o sea los años a veces no necesariamente calzan con la madurez de tu modelo de negocio o sea que tú quizás yo quizás tú empezaste algo medio on the side hace 8 años y pues yo no te voy a penalizar por eso porque no tienes menos de 5 o 6 años o sea que nosotros somos bastante flexibles siempre buscando las empresas con mayor potencial y que nosotros pensemos que se puedan beneficiar tú dijiste esto un poco ahorita cuando hablaste del tema de los startups y la tecnología pero en Guayacán estamos bien orgullosos de que somos lo que llamamos industry agnostic nosotros no nos dedicamos a atender una industria en particular nosotros atendemos todas las industrias a propósito porque tiene que ver con lo que te dije ahorita de que cómo se compone la fibra empresarial de Puerto Rico pues mira en verdad hay un poquito de todo y ese poquito de todo todo el mundo necesita ayuda diferentes tipos de ayuda pero yo no te voy a penalizar por la industria que tú perteneces y ese ha sido parte del cambio demográfico que hemos visto y aquí tú me corriges creo que una de los de las participantes que han pasado por ahí fue Tasty Smart en la carrera correcto yo me he convertido fan luego de tenerla en el podcast which is the ironic thing después de tenerla en el podcast yo creo que consumo una o dos cajas a la semana en mi casa se van volando y ahora sacaron las de avena no sé si las viste esas no las he probado esas me faltan son nuevas de hace poquito si mira y yo creo que eso es un caso bien interesante aunque no me has dicho la demográfica pero es un caso de una profesional de dos profesionales en esa industria de años que no tenían la necesidad alguna de emprender deciden que quieren las de emprender en una industria bien atípica para emprender estamos hablando que esto es un consumer product casi de alimentos y algo bien particular y vuelvo al demográfico Jason es que en el caso de Tasty Smart ellas no ganaron la competencia quiero aprovechar ese ejemplo para hablar un poco del valor que le trae Enterprise al empresario ellas se sienten que ganaron porque o sea le sacaron todo el jugo al programa y se lo puedes preguntar directamente pero ellas no ganaron ningún premio en metálico y aún así se sienten súper afortunadas de haber pasado por el proceso educativo que te describí ahorita o sea que en términos de los demographics para volver a los requisitos de Enterprise nosotros hemos visto un aumento en el porcentaje de empresas lideradas por mujeres un aumento en el porcentaje de empresas que están exportando sus productos y servicios fuera de Puerto Rico hemos visto un aumento en personas retiradas o al punto tuyo mid-career professionals que deciden hacer un cambio porque vieron una oportunidad en el caso de ella pues ella tenía una intolerancia al gluten ella o sea que la necesidad nace de su propia experiencia pero vemos eso mucho muchos grupos familiares o sea parejas hermanos doña Lola o sea ahora Roberto era Daniel y me falta un tercero Juan a Juan gracias gracias por eso pasa esos son mis hijos yo los quiero también este ellos por ejemplo Roberto y sus hermanos empezaron en Icore cuando querían validar la idea de las tortillas y Roberto un ingeniero en otra industria que no tiene que ver con los alimentos que lo que estamos hablando en la demográfica y es cuestión por eso lo que hablábamos de las industrias es tan importante porque o sea cerrarnos en términos de industria sería no poder apoyar a gente como los que estamos hablando y y eso es un buen segue para decirte que una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando llegué a Guayacán es que ya existía en Enterprise un track o un premio para agronegocios así que shout out a Ricardo Fernández de Puerto Rico Farm Credit que fue quien inventó este track y vio la oportunidad de apoyar al agroempresario o al empresario de comida todos estos ejemplos que acabamos de dar casualmente han pasado por la mentoría de Ricardo y han competido en el track de agronegocios y comida de Enterprise eso fue una de las grandes sorpresas para mí porque yo no conocía nada de agricultura en aquel momento y no es un tema que se habla no miramos la agricultura como pienso que la agricultura en Puerto Rico sin ser respectivo pero se ve como el negocio del granjerito el negocio del cordeña vaca la finquita y hace mucho dinero como que y por Enterprise han pasado empresas como quesos vaca negra o sea entonces tú ves el potencial pero hasta que no hasta que no te das las oportunidades de conocer o sea los modelos de negocio y los empresarios que hay detrás de estos modelos pues como que no lo puede dimensionar así que ha habido un cambio demográfico significativo yo creo que lo positivo más allá de los specifics que hablamos es que hay más gente queriendo emprender y hay más gente queriendo escalar sus negocios o sea que volviendo a la convocatoria de Enterprise tiene que ser una idea original del equipo o sea no puede ser una copia de otra cosa tiene que haber generado algún ingreso como te decía antes tiene que tener un equipo esto no te lo he dicho Jason pero todos los programas de Guayacán son en equipo porque las cosas en la vida no se pueden hacer solos así que siempre pedimos mira por lo menos dos personas full time dedicadas al programa porque o sea nuestros programas son bien prácticos buscando que puedas implementar algo rápidamente cuando salgas del salón de clase y oye eso no se puede hacer solo porque si vuelves solito a tu negocio a apagar fuego o sea pues entonces nunca realmente le puedes dedicar a los planes de crecimiento así que usualmente menos de 500 mil dólares en ventas anuales pero como te dije ahorita pues o sea somos flexibles en esas cosas numéricas dependiendo del negocio y el tema del equipo dedicado full time hay mucha gente que empieza cosas por el lado y eso está bien o sea part time entrepreneur porque empiezo part time en lo que valido y en lo que tengo un poquito de tracción en ventas pero cuando ya te vas a meter a un proceso dedicado como es enterprise necesitamos que haya o sea al menos dos personas dedicadas full time al negocio y que tengas un equipo oye que puedas dejar in charge mientras tú te dedicas a ir al programa porque la idea no es que el negocio se te caiga así que esas son más o menos algunas de las características de las empresas que buscamos como tú mencionaste la convocatoria de este año está abierta hasta el 21 de abril vamos a romper record en términos de capital semilla que vamos a otorgar en diciembre así que va a ser la cantidad más grande en la historia de los 17 años de la competencia ¿cuántas semanas dura el programa? el programa dura ininterrumpidamente de junio a diciembre ok y no son toda la semana este usualmente es una semana sí y una no pero este año producto de todo lo que hemos aprendido en la pandemia es la primera vez que estamos ofreciendo los programas en formato híbrido o sea que vamos a mantener talleres presenciales como como habían sido los talleres de Guayacán toda la vida pero vamos a mantener algunos talleres virtuales que funcionaron súper súper bien durante la pandemia porque algo que no te dije también es que los programas de Guayacán no pararon en ningún momento sí tengo entendido que llega la pandemia y realmente lo que hay es un surge y un crecimiento exponencial en las personas que estaban buscando fuera emprender fuera cómo mantenían a flote su negocio de hecho gente que yo no conocía me llamaba mi celular al principio del lockdown y me decía mira pero por favor no detengas las convocatorias por favor que ahora estoy encerrado en mi casa y ahora es que quiero ponerme a pensar cómo le voy a meter mano a esto así que ahí shout out al Super Guayacán Team que la verdad es que tuvimos la buenísima fortuna de poder hacer ese cambio a virtual bien rápidamente o sea tú recordarás que el lockdown fue un 16 de marzo y nosotros corremos los programas en año calendario así que en marzo usualmente están todas las convocatorias abiertas o sea que nosotros no teníamos mucho margen de tiempo para decidir qué íbamos a hacer o sea y gracias al empuje de los empresarios que atendemos pues dijimos vamos vamos para encima vamos para encima we don't know how to do it pero vamos para encima y los recursos que enseñan nuestros programas pues también dijeron que estaban dispuestos a hacerlo virtual y lo probamos pero fue como un piloto y salió bien así que parte de lo que aprendimos we're keeping en términos de la solicitud que no te conteste ahorita pueden ir a nuestra página web guayacan.org y ahí en el tab de enterprise van a ver el link de la solicitud también en todos nuestros medios sociales facebook linkedin twitter instagram bajo grupo guayacan para que las muchachas de comunicaciones no me regañen pero ahí es chévere que nos den follow y like porque pueden ver casi live lo que está pasando en guayacan a diario así que además de las convocatorias van a poder ver mucha otra información que es útil para los empresarios y como esto sale el lunes 4 les digo que el martes 5 tenemos una sesión informativa de enterprise por la mañana así que pueden ir a nuestros medios sociales anotarse para esa y también anotarse para las próximas que por ejemplo hay una específica para los proyectos de arte y cultura y otras específicas para los proyectos de estudiante empresario así que hay un montón de chulerías en las próximas semanas para las empresas que estén interesadas en solicitar a enterprise yo creo que es bien cool también que tengan uno el enfoque de la industria diagnóstico de que sean abiertos tenemos acabas de mencionar articultura jóvenes estudiantes yo creo que a veces los jóvenes estudiantes que tienen una empresa la miran bien como que el side hustle pero muchas veces y no voy a entrar en el tema de la educación y el empresarismo yo tengo una nota bien grande y tengo mis issues con la universidad de Puerto Rico porque es del sistema que puedo hablar no puedo hablar del sistema interamericano ni Ana Gemende ni cualquier otra universidad fuera de Puerto Rico pero que programas como estos estén abiertos estudiantes es bien importante esa es mi opinión y ahí te voy a decir algo fundamental nosotros tenemos una colaboración con la organización EO Puerto Rico que es la organización que auspicia el premio de estudiante empresario tradicionalmente en términos de cash ese premio había sido bajito porque el premio verdadero era tener la oportunidad de representar a Puerto Rico en los Global Student Entrepreneur Awards que es una competencia global nosotros tuvimos ganadores de Guayacán y de EO en esa competencia en el 2017 18 y 19 3 años corridos una competencia global así que les exhorto a los estudiantes que nos están escuchando que consideren el track de estudiante empresario de este año de Enterprise porque la oportunidad de representar a Puerto Rico en la competencia de GSEA sigue siendo parte del premio pero el premio en metálico este año es de 20 mil dólares eso no lo hemos dicho Jason así que te estoy dando la primicia en el podcast todos los estudiantes que nos estén escuchando entren a la página web miren la solicitud que es en una plataforma que se llama YouNoodle tienen tienen la oportunidad de no solamente ganar el premio en metálico sino representar a Puerto Rico y expandir su network con todos los otros estudiantes de otros países del mundo así que yo estoy de acuerdo contigo el reto de la educación empresarial a nivel universitario es significativo pero por eso a nosotros nos gusta poner a disposición nuestros programas y nuestras herramientas para los estudiantes que tengan ese side hustle que quizás pueda ser un negocio de muchísimo potencial que bien como te digo yo tengo mis issues bien grandes y mis issues yo creo que quizás pueden ser hasta bueno pueden llegar a ser culturales ¿verdad? porque también soy reconozco que mi crianza fue bien atípica yo tuve un papá y una familia donde yo siempre he dicho mi papá fue mi primer mentor y mi primer inversionista fue mi abuelo ellos criaron en mí cuando yo tenía una idea bien loca dos personas que yo admiraba mucho me dijeron vamos para encima no todo el mundo tiene eso y muchas personas tienen la gente que le dice que tú quieres hacer que tú eres un loco entonces yo creo que basado en mi filosofía que yo he creado una filosofía donde a mí me encanta fallar a la gente la gente le tiene pánico a fallar a mí me encanta porque significa que ya aprendí algo que no soy bueno y tengo espacio para enfocarme en cosas que sí reconozco que soy bueno fallo yo he tratado ideas que si yo me siento aquí a hablar en un podcast necesito dos horas para mí para hablar de e-commerce de calzoncillos que he rellenido e-commerce de traje baño e-commerce de lo que sea algunas han funcionado y nadie la sabe y muchas han fallado y nadie tampoco la sabe pero ese espacio de que estemos dispuestos a fallar y decir coño me pelé la rodilla que me levanto dale ya como que script it off vamos para encima las universidades no enseñan eso y está cool las universidades no están diseñadas para eso pero el hecho de que tú no estés diseñada para eso no significa que eso esté mal y que cuando un estudiante lo haga tú le digas tú eres un loco tú no puedes hacer eso y eso pasa a mí me pasó en escuela superior donde profesores denagén puede ser bien atípico un joven en escuela superior que tenga un negocio I get it quizá mal tiempo mala cara me tocó a mí pero que un profesor le diga a un estudiante que sus sus pilares y su enfoque en la vida estaba al revés por el querer hacer algo que no estaba quizás bajo unos marcos y entonces que lo miremos a él como el malo y lo apuntemos está mal porque como y esto quizás puede ser hasta el tema central de la conversación el empresarismo o ser dueño de negocio propio para quitar la palabra empresarismo que también está bien trendy el mundo ahora vende dos panties y piensa que es empresario es una herramienta para cambiar el futuro social económico de un país y hablo en un país porque no tiene que ser Puerto Rico puede ser República Dominicana como lo llevan haciendo por los pasados 15 o 20 años puede ser un México que en los pasados 10 años han sacado más unicornios de lo que se imaginaron creando estos pilares pensaría yo hay unos pilares también súper diferentes que es que la gente de otros países y que han tenido otras preparaciones han vuelto a México en el caso pero es un layer como que súper grande que son un podcast entero mirando los 9 años que tienes de experiencia y la obra en Grupo Guayacán ¿cuál ha sido un error común que has podido notar que hacen los empresarios o personas que desean emprender cuando entran a los programas sea cuando entran a los programas o durante los programas que sea una razón por la cual no terminan por la cual se dan de baja se frustran mira yo creo que hay dos el principal es que llegan muy arraigados a su idea se enamoran de ella y tienen miedo de compartirla primero y de retarla por eso es que el programa de I-Core ha sido importante para nosotros como organización importante para el ecosistema en Puerto Rico porque bien temprano en el proceso en la fase de idea me doy la oportunidad de validar si la idea que tengo tiene potencial comercial pero ¿qué significa que algo tenga potencial comercial? pues que alguien allá afuera esté dispuesto a comprarlo si yo tengo una idea que nadie está dispuesto a comprar pues entonces no tengo un negocio puedo tener un hobby que me salga bien bien caro porque invierto tiempo, dinero recursos en algo que no tiene salida desde un punto de vista comercial o sea que yo te diría que lo primero es eso o sea llegar estar muy muy attached a la idea y pensar que es un riesgo compartirlo ah es que yo no quiero que me roben la idea there is no such thing a que te roben la idea si aquí no somos Thomas Alva Edison en 1900 creando la energía que tampoco fue de él si vamos a hablar el técnico es la única Tesla pero anyhow pero piensa que pasaría si esas todas esas personas que inventaron grandes cosas no las hubieran compartido pues o sea no hubiera pasado nada o lo primero es perder el miedo a compartir tu idea y a entender que el éxito de tu negocio radica en cómo tú lo ejecutes so eso es lo primero y lo segundo es pensar que lo que necesitan es dinero porque o sea yo no estoy diciendo que el dinero no es bueno tú dijiste ahorita que tu primer inversionista fue tu abuelo o sea que sin duda para tu poder hacer ese primer negocio que tuviste necesitaste esa inyección de capital de tu abuelo pero muchas veces los empresarios sobre todo los de etapa temprano llegan a nosotros pensando que ay es que si tuviera X cantidad de dinero resolvería y en nuestra experiencia oye hace falta el dinero para escalar el negocio pero a veces el dinero es lo último que necesita o sea llegas con unas problemáticas y unos gaps en tu modelo de negocio que son fundamentales corregirlos antes de que te plantees si necesitas dinero y cuánto dinero necesitas y muchas veces el dinero que uno piensa que necesita no es el que realmente uno necesita para un MVP y estos son unos problemas bien básicos donde oye a mí me encanta y mi sueño y lo verbalizo incluso a mí me encantaría crear y voy a crearlo en los próximos 10 años el próximo Ruka el próximo Dilabong eso es algo que que me llena a Jason eso es un proyecto personal pero yo reconozco que yo no puedo empezar ni con el budget ni con las camisas ni con los stickers ni con el equipo de mercadeo que tiene un Hurley un Vila o un Wicksilver porque en las etapas que están los negocios son fundamentalmente distintas ellos pueden gastar 10 millones de dólares en solamente mano los booths en que van a estar en los shows gastan un billetal en eso yo tengo que saber que con los 10 mil pesitos que tengo tengo que hacer de tripas corazones y yo creo que entonces muchas veces cuando empezamos un negocio miramos estos grandes negocios como deberíamos y eso no está mal pero nuestras tácticas y nuestras estrategias que vamos a poner en juego en el momento que estemos mirando esos negocios no pueden ser las de ese negocio multimillonario multinacional porque son fundamentalmente demasiado de distintas en cómo podemos atacar simplemente el día a día del negocio correcto hablamos de errores háblame entonces quizás ahora el otro lado de la moneda cuáles son algunos denominadores en común que has visto en las compañías que salen del programa de una manera exitosa porque éxito es relativo pero que bajo unos estándares de Grupo Bayacán tienen unos indicios de poder ser comercialmente exitosos vamos a hablar de ese punto lo primero lo primero es que escuchan son coachable no se creen que se las saben todas absorben como una esponja la gran diversidad de recursos y herramientas que le ponemos delante en el programa o sea que una de las personas de mi equipo dice que hay gente que pasa por los programas y hay otra gente que los programas pasan por ellos y yo creo que eso es bien es bien visual es bien telling de cómo es la experiencia o sea las personas que son más exitosas dentro de los programas de Guayacán y en sus negocios es porque se entregan a la experiencia porque están comprometidos con hacer lo que tengan que hacer para que el negocio prospere y a lo mejor eso que tienen que hacer no es lo que originalmente se plantearon son flexibles en ese pensamiento y contrario a lo que te dije ahorita pues no están necesariamente arraigados al negocio como lo tienen hoy están pensando en el negocio que quieren mañana así que creo que eso es una característica y lo otro que en realidad lo debí de haber dicho primero porque es fundamental es el equipo porque los negocios son personas y como te dije ahorita rara vez tú ves un negocio exitoso que haya hecho una persona sola así que pues los negocios son equipos de personas así que ya tú de entrada cuando empiezan los programas tú más o menos puedes ver o sea quiénes van a ser las estrellitas por decirlo de alguna manera basado en los equipos que han podido montar así que un buen equipo es importante ¿algún denominador común que hayas visto en los equipos exitosos? o en los equipos no exitosos ¿verdad? porque yo soy como te digo soy cliente de las cosas buenas y las cosas malas tantas ambas nos enseñan y mucho más yo creo en el empresarismo fíjate yo creo que los equipos exitosos dejan al lado el ego o sea no hacer que el negocio crezca o invertir en el negocio a veces implica dejar a un lado mi propio beneficio o sea o los equipos exitosos siempre hay alguien que lleva la voz cantante ¿verdad? y el liderazgo es algo positivo pero los equipos exitosos también son más balanceados no hay alguien que necesariamente manda todas las veces o que ah porque fulanito dijo tal cosa por ahí es que nos vamos pues no los equipos exitosos o sea se escuchan unos a otros y la verdad nosotros no hemos tenido muchos equipos no exitosos porque oye porque los programas de Guayacán son competitivos por alguna razón y es para poder escoger a los proyectos de mayor potencial independientemente de la etapa y ese componente del equipo es una de las cosas que miramos en el proceso de solicitud o sea que si ya ya entraste pues ya pasaste por un filtro que más o menos garantiza que tienes los elementos que necesitas para ser exitoso pero nosotros o sea hacemos el proceso competitivo por eso y porque no tenemos el bandwidth para atender a todo el mundo que nos toca la puerta por eso es que nuestro ofrecimiento a la comunidad está organizado en programas porque es la manera más organizada de atender a la gente y poderles dar ese trato one on one personalizado que los empresarios se merecen si es la manera más eficiente de poder filtrarlo y que y al fin y al cabo yo creo que la gente si lo ven bien y si no lo ven bien pues esos problemas de ellos pero es la manera también más eficiente de ustedes poder llevar una educación que les brinde resultados al emprendedor exacto sería bien complicado tú montar un programa que vaya diseñado para estas tres etapas y montarlo en uno porque uno va a quedar siempre o en discomfort o que va a decir ah no pero es que eso es bien básico o quizás el que está en una etapa temprana va a decir mira pero es que yo no tengo esos problemas exacto y mi problema es encontrar primero cómo hacer un modelo de negocio viable con esta idea que yo tengo y la experiencia en conjunto o sea de las diferentes empresas que participan juntas es importante también o sea que ese value de que los peers en el salón compartan algunas de las problemáticas que yo estoy viviendo es de mucho valor porque una cosa es que te lo diga un instructor o que te lo diga Laura de Guayacán o cualquier persona del equipo y otra cosa es que tú puedas conversarlo con una persona que lo está viviendo como tú sí ese rebote de ideas y esa retroalimentación entre personas que están en el campo en la trinchera va a ser bien importante exactamente así que esos son los espacios que aspiramos a crear con los diferentes programas de Guayacán Laura para mí ha sido un absoluto placer siempre al final de Mentores en Línea hacemos cuatro preguntas de fuego así que vamos para encima vamos para encima bello la primera si tuviéramos esta oportunidad de estar en la película Back to the Future y montarnos en un DeLorean ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? wow no mucha gente me deja sin palabras creo que me me gustaría regresar al momento en que se creó Guayacán para entender mejor con con lo que sé ahora ¿no? la la problemática y los retos de de aquel momento y poder pensar a futuro ¿qué más podemos hacer? ¿cuál es cuál es el rol de Guayacán para Puerto Rico en los próximos 25 años? así que creo que iría 25 para atrás primero y después 25 hacia adelante siempre segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que con eso dicho ¿qué canción motiva pompea a Laura Cantero? hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat ese es nuevo fíjate después de un montón de episodios es cool encontrar canciones nuevas es que no es de tu época no para nada pero puedes escuchar el dúo de Joan Manuel Serrat con Joaquín Sabina de la gira Dos pájaros de un tiro que abren la gira con esa canción venga Sabina interesantísimo tercera pregunta ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? wow a mí me encanta leer eso tengo como mucho mucho cuidado con esta pregunta que también los libros y en empresarismo ¿verdad? es como este never ending list de posibles temas y posibles libros y autores mira el primero que te diría es Think Again de Adam Grant Adam Grant es un profesor de Wharton que es la universidad donde yo estudié que es el youngest tenured professor en la historia de la universidad y es un un profesor de organizational development o sea que ahorita tú hablaste de como que a veces la gente piensa que las cosas más soft no son importantes pues Adam Grant es una persona que se dedica a las cosas más soft porque es el impacto de las personas en las organizaciones así que el tema de soft skills que es tan irónico que no son tan soft nada no pero al revés yo creo que son las más difíciles pero eso es lo que está en mi nightstand ahora ahora mismo Adam Grant así que esa sería mi primera recomendación yo creo que hay una autora que se llama Diana Kander que ha sido instructora en los programas de Guayacán que tiene una serie de libros distintos pero pero a tu punto de como que hablaste ahorita de qué significa ser un startup y toda esa cosa ella tiene un libro que se llama All in Startup que hace como una mini novela del proceso de crear una startup este que es un take bien interesante de cómo uno se vive en ese proceso este y te voy a decir uno que es de cambiar un poco el chip a veces de las cosas que uno lee sí yo soy uno que lee demasiado de negocio y de motivación y de vez en cuando uno debería sacar tiempo para leer otras cosas exactamente mi problema es que a mí me encantan los documentales particularmente que tienen que ver con groundbreaking mentality personas que hacen físicamente cosas extraordinarias y hay los libros necesariamente es que no me gusta me gusta ese lado un poco más visual auditivo como que de tu generación sí pero la mía lee libros en papel yo leo libros en papel yo creo en el efecto neuroquímico que hay de de tocar un libro y la humedad uno no siente este olor y esta humedad pero eso está y uno no siente la humedad de la tinta tampoco cuando pasa el highlighter correcto o bueno quizás lo huele si usa Sharpie o algo así me entiendes pero eso es diferente eso es otro tema Laura cuarta última pregunta cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestros emprendedores o posibles emprendedores que nos escuchan do it háganlo atrévanse ahí vemos muchas personas y organizaciones aquí listos para apoyarlos así que no se cohiban tienen una idea escríbanos pueden hacerlo a través de todos los medios sociales que les comenté ahorita o a través de la página web o escribirnos un email directamente a info arroba guayacán punto o rg estamos aquí para apoyarlos trabajamos por y para ustedes siempre con puerto rico como norte así que este es el momento de emprender y es un privilegio poder apoyarlos Laura ya tuviste casi el closing también pueden conseguir al grupo guayacán en todas las redes sociales diste instagram facebook twitter linkedin grupo guayacán pr creo que en las redes sociales info at guayacán punto org guayacán punto org para su convocatoria de enterprise que cierra próximo jueves espero que haya dicho el día bien jueves 21 de abril no se me queda eso familia de mentores en línea saben que pueden conseguir a mentores en línea en instagram y facebook como mentores en línea deja tus 5 estrellitas review en apple podcast spotify youtube y hasta la próxima no se me queda y no se me queda